¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Blanca Mercado, bienvenido, bienvenida a este canal Minimalismo Simple. Si esta es la primera vez que nos visitas, pues te vas a encontrar grandes sorpresas. Te invitamos a que tengas tu pluma y tu cuaderno y tomes nota de los datos más importantes para que puedas poner en práctica de inmediato este contenido. ¿Te parece? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy con un tema muy, pero muy interesante y que se basa en una propuesta que ustedes me han hecho. En esta ocasión Mujer Guerrera me dice, yo estoy muy agobiada con limpiar la casa, limpio y no se me queda bien. Me gustaría que me dijeras qué productos usas, cómo limpias para que quede todo como debe quedar y me sienta mejor mentalmente y físicamente porque me siento agotada y cansada. Realmente esta propuesta, esta solicitud y este comentario es lo que hizo que naciera este video. Y este tema es dedicado a Mujer Guerrera y a todas las personas que están en este canal, hombres y mujeres, que tienen pues el deseo de implementar el orden y la limpieza en sus vidas. Y bueno, es una tarea que nos pone retos, pero creo que era momento de comenzar con esta actividad. El título de video lo dice mucho limpiando paso a paso sin agobiarnos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Toda acción que busques ser permanente necesita tener un plan. Al igual que una empresa cuando quiere implementar un cambio que sea de forma permanente, necesita tener un plan. Y sabes qué, tu hogar es tan importante como cualquier empresa. Me siento muy emocionada por eso, por preparar este video. Y me siento honrada de poder compartir contigo cómo me organizo. Y esto es porque, bueno, hasta hace unos años aprendí a poner orden en mi vida. Y esto es todo un camino. En varios videos te he contado que el caos era lo más común en mi vida. Y cuando decidí tomar al orden como mi objetivo, muchas cosas en mi interior también cambiaron. Así que te imagino a ti, hombre o mujer, que estás angustiado, angustiada por ver tu hogar, tu espacio personal sin rumbo. Porque además de trabajar intensamente, seguramente es así, pues no tienes tiempo. Eso es lo que no siempre nos decimos, pero no es verdad. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo optimizar el tiempo? ¿Qué productos son indispensables? Si te sientes perdido o perdida en medio del desorden, si arreglas y en uno o dos o tres días todo está igual, este video es para ti. Y todo comienza con la actitud, así como lo escuchas. Con la actitud con que haces las cosas. Con la actitud con la que despiertas. Así que elige un día para planear cómo vas a poner orden en tu vida y otros días ya estructurados para ejecutar. ¿Cuál será tu atuendo para poder realizar esta actividad? También será tomado en cuenta. Aunque tú no lo creas, la forma en que nos vestimos también nos ayuda a tener esa energía disponible para realizar una actividad que realmente es importante. El orden y la limpieza. Te sugiero despertarte cinco minutos de cuando sueles hacerlo para que te tomes un tiempo para respirar, para meditar. Te invito a que no saltes de la cama acelerado, acelerada, como si todo se fuera a acabar, el mundo se va a terminar. No, no, no. Respira profundo. Hoy será un gran día. Si tienes quien te ayude en casa, por lo menos este ejercicio de poner orden, hazlo tú, porque este orden te permitirá tener un mejor desempeño con las personas que te ayudan. Es como si tomaras el timón del barco. Si tú eres quien hace el orden, con mucho mayor razón, pon mucha atención y disfrútalo. No lo sufres. Vamos a cambiar esa cara de que todo está fatal a una cara de que lo que voy a hacer es divertido. Una casa es una empresa y debes tomar las riendas. Debes hacerte cargo tú. Una casa requiere, como cualquier negocio, cuidado, planificación, aprendizaje y, ¿sabes qué? Técnica. Además, la tendencia es que cada uno se haga cargo de su casa, tanto hombres como mujeres. Y para este ejercicio es muy sano que lo hagas. Debes ganar empatía con tu hogar, sentir su energía. Muestra entusiasmo y amor al hacerlo, porque todo lo que sientes, tus emociones, también es energía. Transitar por el camino del orden requiere mucha serenidad. No des pasos en falsos. No sé quién te enseñó o quién no te enseñó a ordenar. En mi caso, definitivamente, no fue mi mamá. Ella no tenía tiempo, ni interés, ni le llamaba la atención hacerse cargo. Y está muy bien. A mí, hasta hace poco, me surge esa inquietud de poder hacerlo por mí misma. Yo también trabajo. Pero esta necesidad empezó desde mi interior. Y le he encontrado un gusto, yo diría que hasta una pasión, por el orden y la limpieza. Así que créeme que sé lo que estás pasando. El hogar es el refugio de nuestra familia. Y si vivimos solos, pues es nuestro refugio personal. Y cuando estamos en el caos, es como si fuera un barco a la deriva, sin control. El hogar se construye. Y para esto, hay que tomar las riendas. Hay que tomar el timón para darle la dirección correcta. A ordenar se aprende. Y se aprende ordenando. En esta ocasión, no vamos a buscar colaboradores. No te quejes. Va a ser divertido. Ya verás. Ya verás qué bueno va a ser. Se ha desvalorizado la labor de ordenar. Sí, como si fuera un castigo. Y se prefiere delegar a otros. Se recomienda que lo dejes de ver como un yugo. Y que empieces a sentirlo como que te vuelves dueño de tu espacio. De ese espacio que habitas. Comienza olvidándote de verlo como un castigo. Pero, ¿cuáles son las estrategias para poner orden y limpieza en tu casa? Al organizar la limpieza, las comidas, poner orden, estamos programando cómo esperamos que transcurra nuestra vida en casa. Nuestro esquema de limpieza, como cualquier otro plan de trabajo, requiere de decidir, diseñar, diagnosticar, planificar, preparar, organizar, ordenar, coordinar y actuar. Lo mismo que en una empresa. Estoy consciente en que en algunos casos partiremos de cero. Uno, el caos es el rey. En otros ya tienen un grado de organización que les permitirá llevarse menos tiempo. Te advierto, habrá recaídas, muchos errores, pues nada en esta vida es perfecto. Primero, quiero que te imagines tu hogar, pero como un hogar funcional. ¿Qué es un hogar funcional? Un hogar en el que todo marcha bien, con un sentido, que no falta nada para sentirte perfecto, que está limpio y ordenado, lindo, acogedor. Un lugar al que tienes no solo ganas de volver, sino deseos de quedarte. Lo primero, lo primero que tienes que hacer es visualizarlo, imaginarlo y estar seguro de que eso es lo que quieres y llegar a ponerlo como una prioridad en tu vida. Número dos, no trates por favor de obligar a nadie a que te ayude. Los integrantes de tu hogar deberán sentirse motivados por tu ejemplo y querrán estar a tu mismo nivel. Inspíralos con tu ejemplo, no pretendas empujarlo, no funciona. Número tres, crea una estrategia, un programa dirigido al objetivo. Para ello, responde las siguientes preguntas. ¿Qué no puedes permitir que falte en tu hogar? ¿Quién puede y quiere colaborar? ¿Cuál sería la rutina? ¿Cuál sería el horario? ¿Algún modelo cercano que te resulte inspirador? ¿Qué no quieres hacer? ¿Y cuántos deseos tienes de poder ver el cambio? Número cuatro, realiza un organigrama de tu casa. Muy sencillo, recorre tu casa y anota en una libreta todas las funciones que deben realizarse, por pequeñas que éstas sean, como por ejemplo, lavar tu puerta de entrada. Recuerda, el estilo del hogar que te has planteado tiene que estar en tu mente. Número cinco, una vez hecha la lista, anota a un lado si esta actividad debe hacerse diario, semanal, semanal, mensual, anual. Ejemplo, lavar la losa, diario, cambiar la ropa de cama, semanal, limpiar las lámparas, mensual, limpieza profunda, anual. Ahora sí, es momento de que avancemos. Tenemos que utilizar una agenda. Vas a distribuir con fechas cuándo se llevará a cabo la actividad y también vas a establecer el tiempo que piensas dedicarle. Una hora, dos horas, tres horas, todo esto por día. Y sabes qué, cúmplelo con reloj en mano. La agenda puede ser una libreta común en donde tú vas a ir poniendo tus pendientes y tu fecha. Y ahí se van a depositar los quehaceres domésticos. El objetivo es distribuir tiempo y cuidar de tu estado de ánimo. Todo lo que no se anota, no se cumple. Programar te permite estar más tranquilo o tranquila. Recuerda que saber cuándo se hará algo disminuye el estrés. Planificar en una agenda relaja, ordena y olvida que evites pendientes. El hecho de que esté escrito evita que se te olvide y te protege de que se cumpla la actividad. Si como líder tomas la orden y la limpieza como un desafío y una aventura, la experiencia llega a ser divertida. Si lo vives como un yugo, aun cuando no se verbalice, el hábito será muy difícil que se llegue a arraigar. Procedimiento Para mí los utensilios son muy importantes y deben estar en buen estado. Una escoba, trapeador, recogedor, cesto de basura, sacudidor, jabón líquido. Los productos que uso siempre busco que sean ecológicos y biodegradables. Para mí los más importantes son agua caliente, limón, vinagre, cloro, jabón líquido ecológico y aceites esenciales. En tiempos pasados el espacio del hogar estaba casi exuberante, retacado, lleno de objetos. Pero cada vez se ha puesto más limpio, ordenado y libre. El poner orden no está dirigido solo a las mujeres. Hoy en día, hombres y mujeres le dan la misma importancia. Estamos cada vez más involucrados. ¿Te gustaría que subiera más video como este? Pues déjamelo saber. Recuerda que el secreto es únicamente cumplir la agenda que te has puesto. Por lo regular, para comenzar, no pongas más de dos o tres horas. No te desesperes. Sé paciente. Ese caos no llegó en un día. Pero sí procura que cada zona que has ordenado permanezca ordenada todo el tiempo. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Gracias por tus sugerencias. Y hasta pronto. Muchas gracias por haber estado durante todo este video. Te pedimos que nos dejes tu comentario, sugerencias de nuevos temas que quieras que me hiciemos para ti. Y sobre todo te agradecemos por ser parte de este canal, por ser parte de esta comunidad que buscamos cada día ser mejores y mejores personas. Comparte este video y gracias por tu apoyo.